hola mi nombre es adriana yo trabajo para la biblioteca del condado de monoma y hoy tengo a mi amigo el oso meloso que me va a acompañar a demostrar unas rimas de rebote usualmente hacemos estas rimas de rebote porque brindan al bebé una experiencia positiva además de eso los bebés con el movimiento que hacemos con el cuerpo ellos van sintiendo el ritmo del lenguaje con el cuerpo y por supuesto el cariño que nosotros tenemos con nuestro bebé cuando hacemos estas rimas producen emociones positivas y nos ayudan a que nosotros tengamos una mejor relación entre el bebé y la mamá como que trabajemos con una unidad entonces la primera canción y es algo muy importante que les voy a decir también que estas rimas van a cambiar a medida de que el bebé vaya creciendo cuando los bebés están pequeños tenemos que tener muchísimo cuidado en sostener su cabecita y hacer los movimientos muy suaves y a medida que el bebé vaya creciendo bueno por supuesto podemos hacer los movimientos un poquito más fuertes y bueno hasta un poquito más alto y siempre son una experiencia que los bebés les encanta entonces la primera canción dice así corre caballito vamos a jugar paseando con niños vas a galopear y cómo golpea el caballito al paso al paso al paso al trote al trote al trote al galope al galope al galope al galope y dice así para eso podemos poner el bebé en nuestra pierna y cuando el bebé está más grande lo podemos sentar en nuestra en nuestras piernas y si no lo podemos tener de esta forma y le hacemos el movimiento también con el cuerpo entonces esta canción dice así tic tac tic tac el reloj sonando está tic tac tic tac marcando la una está cu cu tic tac tic tac el reloj sonando está tic tac tic tac marcando las dos está cu 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 luego. Bye bye.